y ahora sí los invito al centro educativo integral crecer porque como siempre nos trae lindas propuestas e inicios de nuevos cursos hablamos de desarrollo profesional docente que podemos optar que podemos elegir destinado no solamente a docentes sino también a público en general por este motivo la profesora esmeralda romarión ella es la directora del instituto crecer nos cuenta lo que sí buenas tardes alejandra buenas tardes a todo tu equipo y a todo el público que en este momento nos está escuchando contarte que en el centro educativo integral crecer se vienen varias propuestas interesantes entre ellos el curso informática para aplicarla a las diferentes actividades hábricas o laborales comienza un curso de este tipo o sea de computación el sábado de manera online dura tres meses que vemos ahí algunas propuestas como word excel powerpoint prezi y también internet es decir cómo navegar en internet y buscar información hay otras propuestas que se vienen como el día el curso de secretariado ejecutivo jurídico educativo y contable que va a comenzar el mañana 21 del 8 así que todavía estamos a tiempo de inscribirnos todo lo que tiene que ver con el apoyo escolar en también los hotel ofrecemos ya sea para nivel primario secundario terciario universitario abrimos todos los días en horario de 8 a 13 30 y 16 a 21 horas y el sábado de corrido de 8 a 18 el whatsapp de crecer 12 y 4 45 53 58 10 o el fijo 4 27 35 72 gracias los estamos esperando y yo completo la info de la profe la dirección si usted quiere ir personalmente catamarca 147 sur entre calle la prid y rivadavia vereda oeste ahí está en los horarios y los días que la profe nos contó para que se acerque y aproveche el inicio de estos cursos centro educativo integral crecer